Va a levantar la pelota Zavala, viene el centro, centro al área, segundo palo, cabezazo de Fagundes, y la pelota se va por arriba del horizontal, otro aviso en 5 minutos casi que tenemos de la primera parte por parte del conjunto tricolor, jugando desde abajo Racing. Nota la superioridad de momento de Nacional, que es más equipo, ha tenido sus oportunidades, lo que sí, bien sacada la amarilla a Morales en la jugada anterior, y bien cobradas las posiciones adelantadas, dos jugadores en offside, en el centro del Racing Club de Montevideo. Levanta la pelota, pelotazo largo por parte de Gentil, le venía a buscar Cabral, no podía, le va a quedar a Pérez, con la pelota dominada, ahora Axel Pérez, va a meter el pase hacia atrás, lo marcaba Fagundes, le roba y complementa Zavala, lo pone a correr ahora al 10, tiene que bajar a marcar el jugador Rodríguez, pasa Fagundes, se mete dentro del área, lo tocan en penales, es penal para Nacional, lo tocaron a Fagundes dentro del área, el árbitro estaba muy cerquita de la acción, y termina cobrando la pena máxima. Final para Nacional, 5 minutos con 30, escribano. Ah, para mí estoy de acuerdo con los fiquichos, para mí es penal, hay contacto que lo desestabiliza a Fagundes, bien sancionado al penal, vamos a ver quién toma la responsabilidad de patearlo, no veo, ¿el colo Ramírez puede ser? No, no, me doy cuenta de acá quién es que lo va a rematar, Fagundes mismo. Veo bien, es el que va a ejecutar, pero bien cobrado el penal, bien sancionado el penal por el árbitro Soji. Sí, la responsabilidad de patear el penal ya la tomó la pelota el once. Juan Ignacio Ramírez, que es un especialista en la materia, porque en Liverpool son muchos goles durante esta vía. El año pasado no tuvo la posibilidad porque los penales normalmente los pateaba Gigliotti. Hoy el nueve está en el banco, así que la chance es para el once, cuando acá tenemos la posibilidad de ver la repetición televisiva, y claramente hay infracción. El jugador de Racing, que cobra el árbitro, para mí es penal, exactamente, del capitán de Racing la falta. Bueno, acomoda entonces la pelota Juan Ignacio Ramírez para rematar. Le pudo cantar el primer gol del partido, siete minutos, arrancó con toda la furia nacional, consigue este penal. Obligado el equipo de Cielingi a pesar a sumar a tres. Se mueve dentro de la línea, dentro del arco. El arquero que es Gentilio, que va a buscar ahogarle el grito de gol al Colo Ramírez. Indicaciones que da el árbitro Osto Hitch, pierna derecha, le va a pegar a la pelota Juan Ignacio Ramírez, va a dar la orden. Después de venir el primer gol del partido, expectativa en el Gran Parque Central Nacional, puede abrir el marcador. Siete minutos con treinta, va a dar la orden. Tres, dos, uno, y con Ramírez. Gol. Gol. De Nacional, el colo, el colo, Juan Ignacio Ramírez, pierna derecha, arquero a un lado, pelota al otro, bien dirigido ese balón. Y Nacional abre el marcador, uno a cero, frente al Racing Club de Montevideo, Cribano. Gol, bien rematado, muy bien ejecutado por el colo Ramírez, con tranquilidad, con calma, pelota para un lado, golero para el otro. A pesar de que se movió un montón, Gentilio, intentando poner nervioso al delantero tricolor, pasa a ganar Nacional rápidamente. Bueno, esperemos que esto le traiga tranquilidad a Nacional para jugar el partido con calma, ¿no? Y le va a venir bien a Ramírez, este gol, para firmarse en la titularidad. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Bien lo adelantaba Joaco, un especialista, ¿no? Bien pateado el penal por Juan Ignacio Ramírez. Y además el colo, bueno, es un especialista en los penales. Acá yo pensé que Gentilio se iba a tirar a la izquierda porque estaba muy anunciado, sin embargo, pensó que lo iba a cruzar. El colo decidió abrir el pie. Que Nacional está ganando el partido antes de los 10 minutos para la tranquilidad de todos. De los jugadores, del técnico principalmente y también de la directiva encabezada por José Fuentes. El otro a su largo, para el costado derecho, buscándolo a Fagundes. Controla la pelota, pasa de la marca, retrocede, mete el pase al medio. Viene para Pereiro. Pereiro que mete un pase largo para Zabala. Zabala dentro del aire, engancha para la zurda. Centro, Ramírez y gol. Gol de Nacional. Ramírez, Ramírez, Ramírez. Otra vez el colo. Termina empujando la pelota. Buena jugada que arrancó Pereiro. Pase largo, mejor. La incursión, la individualidad de Zabala, enganchando para la zurda y metiendo el pase. Dejándolo de cara al gol, al número 11 que empuja la pelota. Que amplía el marcador y que amplía su cosecha personal, nacional. Y el colo Ramírez 2, Racing Club de Montevideo 0. Oportunista, rápido, decisivo. Está volviendo el colo Ramírez de los tiempos de Liverpool. El goleador histórico del equipo de Belvedere. Bueno, está comenzando a dar sus primeros pasos. Ahora sí, como goleador con la camiseta nacional. Y no tengo dudas, eh. Si termina ganando nacional este partido, el colo se va a quedar con la titularidad para el próximo partido ante el Cerro. Ramírez 2, Racing 0 por ahora. Que hoy hay fiesta, eh. Con un fire. Está encendidísimo el colo Ramírez. El parque central de fiesta esta noche. Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. ¿La variante? Bueno, se apuraron, le garronearon y hicieron la variante. La pelota le termina quedando atrás a Gentilio. Cerca está Velázquez. Mira, apunta. ¿A quién se la da? ¿Puede jugar en corto? Prefiere tocar con Mourinho. Mourinho con la pelota. Lo va a marcar tímidamente Gigliotti. Le queda para Hospital Leche. Abra en corto ahora por izquierda para Velázquez. Velázquez que sigue haciendo rodar el balón para Sosa. Sosa para Velázquez. Por el medio está Rodríguez. La pelota viene para Agustín. Este es el número 5. Va a cruzar la mitad del campo con un pelotazo. De derecha a izquierda. Por ahí trepó Sosa. Controla la pelota. Mete el freno. Viene la pelota para Rivero. Rivero que encara. Sigue el surdo. Se mete dentro del área. Remata el arco. ¡Gol! Y la pelota a Roget. ¡Gol! De Racing. Lo hizo Alanis. Llegó tras un mal despeje de Roget. Pide en falta. Veremos si lo terminan convalidando o no de gol. Nada de eso le importó al número 18 que empuja la pelota. Tras la buena jugada que hizo el conjunto de Racing. La hicieron por el costado zurdo. Metieron el centro. Salió mal. Roget le dejó el despeje corto. Y la mandó adentro a la NIS. Se pone en partido la escuelita. Nacional 2. Racing Club de Montevideo. Uno cribano. Bueno, la verdad que inesperado este gol. Inesperado. Pero bueno. Anotó Racing. Aunque viene acá a Ostojit. A ver. No, no, no. Viene a ver VAR. No, pensé que iba a ver el VAR. Pero en definitiva. Salió mal Roget. Pero hubo un choque ahí con el propio compañero. No me equivoco. Fue con el colombiano Boca Negra. Nos podrá aportar más datos al respecto a Rafael. Salió mal Roget. Eso confirmado. No creo que le dé a Racing para llegar al empate. Pero bueno. Faltan 15 minutos todavía. Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha. Bueno, no buscó una variante ahí, dice Linky. Teniendo a Montiel en el banco de suplendidad. Viene el pelotazo largo. Viene para Gigliotti dentro del área. La picó. La picó. Gol. De Nacional. El Puma, el Puma, el Puma. Gigliotti agarraron a todos dormidos. Pase largo. Corrió la pelota al Puma. Dentro del área. Salió Gentilio. Y se la terminó picando. Sobre la humanidad del arquero. Nacional hace el tercero. Nacional 3. Racing Club de Montevideo. 1. Escribano. Rugió el Puma en la noche del parque central. Notable. Notable definición. Picó por derecha habilitado. Y definió muy bien. Por arriba. Por cobertura. Ante la salida de Gentilio. Y ahora sigue. Reafirmo lo dicho. Reafirmo lo dicho en el primer tiempo. Partido liquidado. No hay vuelta atrás. Va a ganar Nacional esta noche. Ante un gran marco de público. Se va a ir muy feliz del estadio Gran Barca Central. Y le viene bien a Gigliotti también este gol. La noche de los goleadores tricolores. Los de afuera no son de palo punto com. Y la radio del hincha.